¿Cómo estás tú, güey? Yo, la verdad, disfrutando el comunismo de mi ley. Es como el comunismo comunista, pero que todos gritan ¡Ay! ¡Hay que hacer una fuercita por el país! ¡Es un esfuerzo más! ¿Qué te cuesta? Si nada más fueron 50 años de esfuerzo y ahora son 150 más. ¿Qué te cuesta? Sí, mexicano te lo dice. Me están dando ganas de desconfiar en los mexicanos. ¿Y? Por culpa de Luis Alfredo y del otro. Hay que desconfiar un poco de todos. Dice, ok, ya no le seguimos para que no se enoje mi comadre. Bueno, a ver. Yo ya no confío en nadie. ¡No! El Luis Alfredo de LF. Dice, asterisco suena el palomito asterisco. El palomito. Dice, el ambiente está muy romántico. Mmm, mmm. Los nervios del vivo. ¡Ay! No podré fallar eso, hermano. Se quedan quietos y lo fallo igual. No, no puede ser. No, ¿qué hace? ¡¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah! Me la merecía. ¡Ah! Me la merecía. ¿Sabes que siento el juego con pocos FPS? ¿No le estará dando el cuero con el OBS y el Steam? ¡Volví amor! Bueno Siento el juego con pocos ¿Quieres un trocito de queso? Un poco responsivo, lo siento medio baboso El mouse ¿Quieres un trocito de queso? Bueno O sea, le estaba coqueteando Le estaba coqueteando ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí Es un papucho, guiafas El chapasquein Está cuchillo, está cuchillo ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te dijo? No entendí Todo, todo, todo ¿Cómo es? Todos malos entendidos Nadie entiende por qué está peleado con quién Esto me pasa por bajar para este mapa de YouTube Alejandro Batel CRY Dice Retorcijones de risa paja Te dijo viejo meado No, yo nunca voté a Bullrich ¿Cómo quedan los bajando el mapa de YouTube? Ay, qué mapa horrible Encima dice AW map Ah, no AW Ay, es que no veo una mierda AWM Yo quiero AWP map No sé si lo tengo, ¿eh? Acá te dije No, yo no dije eso en ningún momento Acá está, mira AWP map Lo tengo, lo tengo Este es el que yo quería Alejandro, no te pases Te estás jodiendo, te estás jodiendo Pues vaya Vaya forma de joder a la gente Pi, pi, pi ¿Qué hace el bot? Ah Estos botes son demasiado estúpidos, ¿eh? O sea Me joden así de esa forma Es un chiste Y me tiro por el puente Ah, es un chiste Tampoco exageres Me hacen Me hacen ese chiste Y me tiro por el puente Es un chiste Es un chiste Ahí está muy fácil esto Vamos a poner más hot Yeah, baby Vamos a hacer el comando Vamos, vamos, vamos Acá 4 versus 4 ¿Qué carajo? Ahí se hizo un flipto rancio Alejandro Battle CR No te mates Dice Ah, bueno Te perdón, Alejandro No perdón, no te mates Llorando No te mates Te perdón Te perdón Porque me caes bien Alejandro Está bien Ah Ah, le maten al terror ¿Qué haces tirando con la pistolita así? Con la block Concha de tu madre Bot Kill Ahí está Problema solucionada Me encantaría jugar online, eh Pero Con el internet no se puede Quiso probar el CC2 Tenía 400 de ping Más o menos Ojo Era imposible Igual jugué una partida entera Pero pasé vergüenza Imaginate que yo llegué a jugar counter Con Dayalab Y andaba mejor que esto Andaba mejor que lo que me andaba hoy el go Con Dayalab No, me animo a decir que con Dayalab había menos ping que con banda ancha Porque no sé qué onda bien con el Dayalab Pero creo que tenía menos latencia que la banda ancha, ¿no? Yo recuerdo tener menos de 30 de ping Era como una conexión más directa, ¿puede ser? Puede ser, eh Porque yo no... Recuerdo menos latencia con Dayalab Acá Te entrego mi corazón como siempre Mmm, gracias Además, recuerdo jugar con un amigo Cuando no teníamos plata para gastar en internet Usábamos modem de 56k Y conectábamos peer-to-peer Por cable de teléfono O sea, de mi teléfono al teléfono de él En esa época... Bueno, ahora tampoco, creo No cobraban las llamadas locales No podías hablar conmigo 7 horas Y no, no, no figuraban ni en la boleta, ¿viste? No te lo cobraban Mientras fuera de la misma ciudad Y... Jugamos una versus una Más que en el counter, era en el High Life Jugamos High Life 1, más que nada Y... Y era con el modem de Dayalab ¿Dónde carajo me está tirando? Y yo no recuerdo tener ni 15 de ping Con eso te digo todo Era como estar por LAN prácticamente Hasta nos podíamos mandar archivos y todo A velocidad de Dayalab Que no sé cuánto era 10kb por segundo, no sé, algo así Era suficiente, eh Para mandar algún mapita Alguna cosita No era para tanto, eh Era más rápido hacerlo así Que ir hasta la casa del otro Convencamos que en esa época Había juego de 40mega 20mega 10mega Podías pasar cosas Es más, mi primer pendrive Fue de 128mega Fue de 128mega y era una barbaridad Y unidos por una controladora que también tenía su caché Y lo volía lentísimo Lo volía lentísimo porque La comunicación era hiperlenta Era un dual core pero se comportaba como Como dos procesadores individuales cada uno en su socket O sea, re poco eficiente Después los siguientes Los siguientes dual core Los siguientes atlón dual core Los atlón por dos Empezaron a venir unidos De verdad Igual el más fracaso fue el 24HT Que ese sí era Un núcleo, un hilo Un núcleo, dos hilos Mejor dicho Era mentira No era un dual core Era un núcleo virtual Para el que tenga curiosidad Los núcleos virtuales Dan aproximadamente Un 20% del rendimiento De un núcleo real Pues alguna vez se lo preguntaron ¿Cuánto rinde un hilo? Un hilo virtual Más o menos el 20% Estoy hablando de procesores modernos Cuanto más viejo no sé Más o menos un 20% De un núcleo real Si tenés la mala suerte De que algún programa No comprende tu procesador Y se te asigna Un hilo virtual En lugar de un núcleo Solo le va a estar sacando El 20% del rendimiento real Por eso Por eso en videojuegos Pasaba que con los Ryzen Primera generación Bueno en realidad Todos los Ryzen Porque si apagás los hilos Y tirás full núcleos Sin hilos virtuales Los FPS aumentan Porque es más veloz Un núcleo real Que un núcleo virtual Tiene menos latencia Todo Si vos apagás Si vos apagás Los núcleos que están separados Obvio ¿no? Más todavía Si están todos en el mismo chiplet Más rápido Pero Si vos apagás los hilos Virtuales Los FPS En videojuegos Suben De hecho Por eso Los primeros Procesadores Gamer De Intel Les recomendaban Que no Que no compres el i7 Porque el i7 Venía con Cuatro núcleos Ocho hilos Creo que era Si porque El core 2 Era dos núcleos Cuatro hilos Y te decían Que compres el i5 Más potente Era cuatro núcleos Cuatro hilos Porque los hilos Sacaban FPS Eran más eficientes Para render Y esas cosas Ahora ya no No pasa nada O sea En un juego de 100 FPS Que te saque 10 FPS Te chupa un huevo Ya los procesadores Son exageradamente potentes Ahora Bueno y antes también Lo que pasa es que eran exagerados Cuando tiraban esos benchmark Con alguna gráfica muy potente Y va a ganar 10 FPS En más Y se volvían loc Yo tengo todos los núcleos Y los hilos activados Me chupo un huevo Tengo una gráfica de juguete Igual Chilos bot Y algo muy curioso Es que Muchos procesadores No tienen LKH4 La mayoría Pero había unos Intel De creo que eran de notebook Venían con LKH4 Que en realidad Estaba diseñado Para hacer Cache compartida Con la gráfica on board O sea Básicamente Le daba el doble De rendimiento A la gráfica on board Solo por tener LKH4 Pensado para 3D Y que paso Que esos procesadores No me acuerdo Por que motivo Si vos la pagabas La gráfica on board Y le ponías Una gráfica dedicada Esos procesadores Pasaban a rendir El doble Porque usaba El LKH4 Para Para procesos normales De CPU Y el LKH4 Decían que Mejoraba el rendimiento Al CPU De manera brutal Y tanto es así Que No sé Dicen las malas lenguas Que nunca más Intel quiso poner LKH4 En ningún procesador Y de hecho No lo ves en ningún procesador LKH4 Hoy en día En tema gráficas Es más negocio Que evolución Tecnológica No Y hay algunas cositas Que están interesantes Por ejemplo El FSR3 Y el DLSS Que no es para tanto Pero Zafa Está interesante Eso de generar FPS Por semi Inteligencia artificial Por ejemplo Mi gráfica Que no es plenamente Compatible Con FSR3 En YouTube Si vos buscas Mod de driver Podés poner juegos A calidad Ultra O sea Ultra No sé Será 4K No sé Una exageración Juegos que a mí Me tiran 9 FPS Pasan a tirar 20 O sea Te dobla el rendimiento No vas a jugar Con una 1050 Ti En 4K 8K Pero Para que te des una idea ¿No? Porque es real El aumento de rendimiento De 10 FPS A 20 FPS Te lo dobla Te lo duplica De gratis Todo por vía software Por ahí No es tan fluido Por ahí Tiene latencia Por ahí Hace un poco de banding Supongo No creo que sea perfecto Pero si tenés un juego Que no logra los 60 FPS O que lo querés jugar A más resolución Y no podés Podés Y gratis Eso está interesante Lo que pasa es que Claro Es para gráficas modernas Todos los demás Son mod Y no todos los juegos Son soportados Y de hecho El FSR3 Es de AMD No es de NVIDIA Pero con el FSR3 Gráficas que no son soportadas De NVIDIA Como por ejemplo La serie 2000 RTX 2000 y 3000 Pueden usar FSR3 En lugar de DLSS Y es mejor Mientras que NVIDIA No le da soporte NVIDIA Solo a la serie 4000 Hay un montón de memes Con eso en Facebook Ahora Gracias a AMD Ahora gracias a vos Puedo tener el doble De FPS En mi gráfica NVIDIA O gracias a AMD Ahora me puedo comprar Una gráfica NVIDIA No sé Es un meme Es un chiste AMD hace una tecnología Que duplica Los FPS Para todos Incluyendo gráficas Intel Y después En lugar de agradecerles Comprándole una gráfica AMD Les compran una gráfica NVIDIA Ese es el meme ¿No? El meme mal agradecido Y yo tengo una RX 180 Pero no sé si tiene FSR Ni siquiera sé si tiene Fidelity 2.0 O sea el FSR2 Creo que ni siquiera tiene el 2 Pero no No la conecto Hace más de un año No Estoy en modo Ahorrar luz La otra consume como 180 200 watts Y esta consume 40 Prefiero Prefiero poner algo Que Que me sirve Y que no consume nada Así que nada Mientras que no me falte De gráfica Por ahí para la GTA 6 Termino poniendo La 580 Y si no alcanza Con la 580 Cagué Cagué Compraré una 3060 Usada Y de hecho Tengo una gráfica Más chota que esta También Guardada Tengo Una R7 240 De un GDR5 Pero esa la tengo Para Para jugar juegos En XP Porque esa Tiene driver Para XP De hecho La 1050 Ti Creo que también Tiene driver Para XP Me parece O no Puede ser que no Pero la R7 240 Tiene Y la 580 No La 580 No es compatible Con XP Entonces Esa me la guardé Para Para cuando Pinte Armarme Algún Dual core Viejo Alguna cosa así Le clavo Esa Y todos Los juegos Del 2010 Para abajo Vuelan A la mayoría Debe rendir Casi lo mismo Que una Yo creo que rinde Más que una 5670 Y un poco más También No sé si le empata A una No sé si le empata A una A una GTX 550 Ti No creo Pero al tener Driver más nuevo Podría llegar a rendir Bastante Más De lo normal O sea Igual Igual Y el Juego más moderno Que metería Ahí sería Que se yo No sé El Mafia 1 O digo El Mafia 2 O sea Como máximo El Mafia 2 Y el Mafia 2 Lo debo dar Perfecto Asqueroso Y también Tengo una 5870 Guardada Pero no Anda Esa tiene algún Problema En algún BRM Algo Esa dejó De funcionar Estando Guardada Una locura Pero esa consume Como 250W O sea Tampoco Tampoco La podría poner En una máquina Chota Con una fuente Genérica No No es el plan Tampoco Y esa si Tiene soporte Para XP De hecho La R7 240 La Si La R7 240 Es un poquito Más nueva Que la 5.870 Capaz Que es Uno Dos Años Más nueva Debe tener Mejor Soporte Para casi Todo De hecho Piensen Esto La R7 240 Te mueve El Battlefield 1 En 720p Con todo En medio Bajo A 60 FPS Y un poquito Más Es Completamente Jugable La tuve En mi PC Principal Una semana Y jugaba La misma Cosa Que jugaba Con la Con la 580 A menos Resolución Pero Completamente Jugable El único Juego Que era Injugable Era El Rage 2 Pero Seamos Honestos El Rage 2 Es casi Injugable Con la 580 También Es el Juego Pero Optimizado Que vi en Mi Vida Nadie Dice Nada Eso Del Rage 2 Lo Tengo En Epic Lo Estuvieron Regalando En Epic El Rage 2 Es un montón Encima Desgraciado Eeeh Ese es el Peor Juego El Juego Peor Optimizado Que jugué En mi Vida Más Que los Total War Más Que Es un Juego Que casi No lo Puedo Jugar Con la 580 Lo Tenía Que Poner En 720p Y No Se Si Llegaba A 60 FPS Y Tampoco Se Ve Bonito O sea Ese Es Es Un Muy Mal Juego El Rage 2 Y No Nunca Escucha A nadie Hablando De Eso Todos Dicen Si El Cricido El Total War El No se Todos Tienen Su Juego Mal Optimizado Pero Este Se Zarpa Por lo Menos El Cricido Lo Puedes Prender Con Un Onboard De Una Notebook Entendés El Rage 2 Un Onboard De Una Notebook Si Prendes Te Dira 3 FPS O sea No Joder No Andan Ni Para el Costado La 1050 T Es Injugable También Incluso En 720 Todo Disparando La Brecha Mi abuelo se acostó Dejó la luz Prendida A ver Ahí viene ¿Qué Fas Abuelito Hay que Arran luz Te Mastaste Lo que Me Prendí Hasta Carna Carna No es Frío Hay Y hoy Quería Jugar Online Algunos Juegos Con Ustedes Pero Estuvo Lloviendo Todo El Día Tormenta Eléctrica Cada Rato Cada Cinco Minutos Llovía Tenía Que Andar Apagando Desenchufando Todo Pero No No Le Da El Cuero Para Jugar Online Chicos El Stream Anda Bien No Tengo Pérdida Fotogramas Pero La Primera Que Quiero Jugar Los Juegos Tienen Mucho Mejoró La Internet Si Pero No Es Lo Suficiente Para Poder Jugar Puedo Jugar Igual Me La Banco Todo Lallado Puedo Jugar Pero No Puedo Jugar Bien No No Espere Mucho De Mi Si Jugamos Un Shooter Y Eso Para Pasar Vergüenza Y Los MMO Habría Que Ver Un MMO Con 300 De Ping Yo Me La Banco Igual No No Tendría Que Ser Para Tanto En Los MMO Viste Que No No Molesta Tanto Por ahí Podemos Jugar Lotro Tranquilamente O Vanguard No Se Lo Que Sea Eso Por ahí Si Podemos Jugar Mientras Sea Algo Que No Tenga Que Que Montar El Server Yo También Porque Si No Los Lague Ustedes Pero Shooter No Es 300 Pero Es Más Debe Ser 390 Algo Así Es Mucho Es Mucho Si le Bajo El Beat Rate Al Stream Capaz Que Zafa Un Poco Más Pero Ya Está Tan Bajito Que No Se Va A Entender Nada Así Que Nada Por ahí En Enero Empiezo A Traer Videos Gameplay Grabados Y Los Subo Videos Cortos Eso Yo Juego Al CC2 Por ahí Con Ustedes Si Tienen Gana Lo Grabamos Jugando En Discord O Lo Que Sea Y Lo Subimos En Vez De Formato Stream Grabamos Jugando Offline O Off Stream Y Ahí Si Puedo Jugar Con Ustedes A Cualquier Cosa Porque No Tengo Tanto Lack Cuando No Stream Eso Es Obvio ¿No? Estoy Usando La Subida Al Máximo La Di administración chucka Tantas Lo Tantas Tantas Gracias por ver el video.